Aunque inicialmente el programa Red de Madres Preventoras, incluido en el Plan de Desarrollo de Medellín, contemplaba que fueran 10.000 madres, se aprobó la participación de 2.000 de ellas. ¿Por qué hicimos esa propuesta? Porque nosotros necesitamos que las madres estén capacitadas, formadas y empoderadas para poder intervenir al interior de la familia, primero en la prevención primaria para que los hijos no entren al consumo de drogas y se hunden a prevención secundaria para que si los jóvenes empiezan a consumir drogas, ellas lo logren detectar a tiempo, intervenir. Luego de detectar el problema, la idea es que los jóvenes con la ayuda de las madres ingresen a un tratamiento para evitar que avancen las consecuencias por el consumo de alucinógenos. Debe ser muy duro, aún no me ha tocado, pero uno no está libre, ¿cierto? Pero debe ser una situación muy dura. De acuerdo con datos entregados por la Policía Metropolitana, en lo que va de este año se han presentado 54 casos de microtráfico alrededor de las instituciones educativas y 311 de consumo de droga al interior de los colegios, lo que indica que la droga está puesta en bandeja para los estudiantes.